... Buenos días Buenos días a todos y a todas a este segundo día de la jornada de Psicología de las Organizaciones de Trabajo Vamos a dar paso a la primera conferencia del día de hoy con el profesor con el profesor Sismar Malveci profesor es para los que no lo conocen psicólogo profesor de la Universidad Católica de San Pablo actualmente está en la Asentación Don Cabral y bueno, es un amigo de la casa que ya ha estado tres veces en esta jornada y que bueno, siempre es un gusto volver a tenerlo por aquí y escucharlo nuevamente así que le doy la palabra al profesor yo pido permisión para hablar en pie porque cuando me siento quedo analfabeto para no tener riesgos es un gusto estar aquí con ustedes por la segunda vez en las jornadas y seguir compartiendo las reflexiones que tengo que estoy haciendo sobre los problemas que llamamos de comportamiento organizacional o psicología de trabajo y que a cada día y que a cada día mientras nuestros estudios, trabajos, investigaciones crecen y quedan más complicados entonces a partir del tema que nos fue propuesto por la organización de las jornadas yo quería analizar yo quería analizar una pequeña cuestión que para mí es muy muy importante que es el impacto que las transformaciones del mundo está generando en el trabajo en la relación del trabajo y algunos aspectos del trabajo principalmente la cuestión de competencias entonces hoy vivimos en una sociedad que tiene características específicas y uno de los impactos de la sociedad actual es que necesitamos menos de empresas las empresas fueran necesarias, mucho más necesarias antes pero ahora uno puede hacer, producir, trabajar sin empresas lo que es necesario hoy los emprendimientos sea ellos económicos, políticos, culturales, religiosos, de cualquier especie es el emprendimiento entonces ¿qué necesitamos cambiar en nuestra acción? menos foco en la empresa y quererlas construir y más foco en el emprendimiento y mismo dentro de empresas el importante no es más la estructura este tipo de cosas pero los emprendimientos, los proyectos que tenemos y el grande desafío hoy por las características del mundo es cómo lograr llegar al final con éxito en nuestros emprendimientos y cuál es la lógica hoy de estas cosas individuos y eventos se mueven dentro de redes y flujos esta es la sociedad hoy esta es la sociedad hoy dentro de ambientes virtuales desproveídos de trajetórias cercados por incertidumbres y ambigüedades entonces ¿qué es la sociedad hoy? todo esto está quedando más claro y mucho más claro dos características están impregnando la sociedad la complejidad ¿no? mientras sea una palabra desgastada que ya no significa más nada pero es esto ¿no? y la velocidad de los movimientos estas dos cosas entonces ¿qué pasa en la sociedad? hay una integración dinámica de eventos y sistemas y una integración que se muerde que no es estática y complica nuestra comprensión complica la intervención y todo ocurre en una velocidad muy alta mismo en eventos rutinarios y simples ¿saben? esta que es la cuestión eventos rápidos en relaciones complejas o sea, relaciones de múltiples funcionalidades requieren requieren y por eso los emprendimientos son importantes requieren comprensión la comprensión no es evidente requieren esfuerzo acción de adaptación de acciones afirmativas quiero esto voy a intervenir aquí la acción afirmativa hoy es una herramienta fundamental trayectorias que son criadas en interlocución para mí hoy y yo hice un discurso para presidentes de grandes empresas hace 15 días y ellos me preguntaron que ellos necesitan ser y se preparar para ser gestores globales y como ser gestor global y yo hice la interlocución no hay más posibilidad de definir competencia vamos dialogar con los otros confrontar criticar y ahí viene la cosa y todo esto ¿por qué? porque un mundo de complejo y de alta velocidad tiene inestabilidad entonces es la lógica ¿no? muy bien entonces personas e instituciones tienen acceso a muchas potencialidades ¿no? y están cercadas por riesgos entonces ¿cuáles son? ¿por qué los emprendimientos son más importantes que las empresas? porque requieren comprensión y la comprensión hoy es un algo sin fin no tiene fin a cada día tú tienes que revisar y hacer creatividad jamás necesitamos de tanta creatividad como hoy retos y compromisos ¿sabe? son las cosas fundamentales la realización la realización de emprendimientos dentro de ese contexto es un trabajo de artesanía somos todos artesanos ¿no? artesanía de los desempeños dentro de trajetórias que rearticulan actividades para crear competencias colectivas ¿qué necesitamos? competencias colectivas o algunos llaman competencia organizacional bajo un continuo esfuerzo de capacitación adaptación funcional evaluación y sinergia entonces vivimos de cierta forma una paradoja y la complejidad es esto la creación de paradojas ¿no? porque tenemos que organizar sabiendo que será desorganizado para reorganizar sabiendo que será desorganizado enseguida ¿no? la gestión de los emprendimientos y esto es el punto importante para nosotros yo quería decir y me olvidé en la el acetato anterior que hoy estoy con mucha duda de de la ayuda que el concepto de papel de rol nos da porque en un mundo que es cada día más dinámico el concepto de papel de rol es un concepto que tiende a petrificar solidificar las cosas ¿no? y dejar la persona pasiva yo prefiero el concepto propuesto por Margaret Aker hace unos 10 14 años ¿no? el concepto de eh agente o agencia que el papel ok y otro la gestión de los emprendimientos eh evolucionó y tiene un distinto cambio antes los problemas que teníamos eran explicables había explicaciones y explicaciones fácilmente aceptables y las tareas de estos emprendimientos eran delimitadas delimitadas por el concepto de papel el papel el rol de psicólogo donde no se queda ¿no? eh pero evolucionó para hoy que es el manejo de sistemas fragmentados autónomos integrados por múltiples interfaces multimodales ¿no? de comunicación de interacción todas estas cosas que interpenetran entre sí de ahí la el fracaso que es la empresa como herramienta y el lugar el valor que tiene el emprendimiento ¿qué es emprendimiento? una empresa en la forma de flujo y no una empresa en la forma de estructura ok más o menos eso entonces la comprensión de los problemas y tareas es que un libro abierto a amplia diversidad de racionalidades y artesanías entonces hoy por eso que es importante la interlocución ¿qué es la interlocución? es como no puedo tener certeza de que mi racionalidad es correcta o es la mejor entonces necesito eh contatar eh confrontar otras nacionalidades ¿por qué? porque estamos trabajando flujos hay hoy textos excelentes sobre metafísica de los flujos y ustedes encuentran muchos en la literatura francesa eh y hay preguntas así si estamos mismo como lo hizo Adel Habermas eh en una era posmetafísica en el sentido de la metafísica aristotélica traducido eh pero esto sería para una otra reflexión ese salto cualitativo de tareas organizadas ¿no? eh delimitadas para una actividad de flujo ¿no? eh sin definición con sistemas fragmentados y autónomos está expreso en que y esta es la característica del mundo de hoy la virtualización del hacer el hacer hoy está a cada día más y más virtualizado ¿no? a través de sistemas autónomos integrados que funcionan en alta velocidad eh y el importante para nosotros que estudiamos psicología casi todos los sistemas y eso sería el motivo para una otra conferencia exigen hoy servicios es inútil organizar sistemas que funcionen autonomamente su funcionamiento eh exige servicios diversos crece la diversidad del protagonismo en en el funcionamiento de los sistemas ¿no? diseño de tareas trayectorias etcétera entonces participan clientes colaboradores proveedores redes etcétera yo leí otro día un artículo un texto muy interesante ¿cómo cambió el trabajo del médico? el médico hoy no es más un técnico que llega y dice mira tú tienes este problema no sé qué no sé qué vamos a hacer esto no él necesita del paciente y de decisiones del paciente y principalmente problemas algunos problemas de salud que son de tratamiento de tiempo más largo necesitan de estas decisiones y yo fui checar lo que leí con algunos médicos experientes todos confirmaron esto ¿me entienden? entonces nuestra mirada esto que yo quería dejar como mensaje no puede más ser una mirada de un mundo estructurado pero de un mundo de emprendimientos de flujos ¿ok? y en esto crecen los servicios y tenemos que aprender a mirar estas cosas y es una mezcla de protagonismos diversos entonces yo quería sintetizar aquí ya hice una presentación acá hace este año en abril y voy a repetir pero es necesario hay hoy tres grandes causas generando esta condición del mundo y estas causas que nos hacen impotentes ayer escuchando las ponencias ¿no? yo estaba a partir de las ponencias que escuché pensando en esto ¿cuáles son las causas hoy que somos impotentes? primero la tecnología digital la tecnología digital es responsable por la velocidad no hay más competencias que resistan voy a hablar un poco más adelante que resistan a la tecnología digital y ni pensar en cambiar esa tecnología ni pensar si la cambiamos será por algo de más velocidad algo que esta segunda causa la virtualización del hacer el hacer a cada día queda más escondido de los ojos de la mirada y esto ocurre con los cirujanos yo fui a entrevistar cirujanos con los pilotos de apuntos con los que operan las bolsas de valor todo todo es así ¿qué hace? la transformación y grande parte de la transformación ocurre a través de los circuitos electrónicos de no sé qué y ¿cuál es la consecuencia de esto? la alta demanda de narrativas como herramienta de trabajo como yo no tengo más acceso yo tengo que recibir todo por narrativas de ahí la importancia de las narrativas para mí es uno de los elementos más fundamentales del mundo y principalmente uno puede recibir narrativas con informaciones relevantes o banales y el grande problema para mí está ahí el cirujano y yo fui entrevistar cirujano ellos reciben todo por narrativas sus tres, cuatro técnicos que están allá le informan qué está pasando con la sangre con la presión con no sé qué no sé qué informan y pueden dar informaciones relevantes o banales qué pasa hoy con la desintegración la destrucción de nuestros valores estamos creando narrativas de informaciones banales y no tanto de cosas relevantes y las personas hoy están perdiendo la capacidad de distinguir entre el banal y el relevante y eso es algo fundamental en todo no entonces y tercero la fragmentación económica el poder que los individuos tienen y la cultura del individualismo ustedes sabían que es fácil hoy quebrar un banco vamos a hacer algo desde con esta finalidad elijan un banco y vamos lo quebramos en un mes por todos aquí pueden hacer eso por la fragmentación nada es más democrático en el siglo 21 sólo para poner un parámetro de tiempo que la tecnología hoy la tecnología más que cualquier partido ideología política puso todo accesible a todos por eso podemos quebrarnos y les voy a decir cómo aprender tengo un parámetro para que ellos no van a la cárcel lea un libro de Sebastián Fox una novela una novela llamada El week en diciembre una semana en diciembre es una novela que son seis historias para mostrar el poder individual uno es la historia de un hombre que decide salir un banco escocés no me gusta este banco lo voy a quebrar y organizado y usted aprende y piensa que es difícil no es segundo un individuo uno es el editor jefe del caderno cultural de The Times el periódico inglés y él decide difamar un escritor famoso que vendía libros así otro decide construir una bomba para eh danificar los transportes en Inglaterra y yo vivía en Inglaterra cinco años yo sé que para comprar un cuarto de grama de una substancia que produce una bomba eh usted necesita el registro de nacimiento de tus abuelos sabe es muy difícil y él logró eso porque porque tenemos acceso ok tenemos acceso a las y eso es la democracia y sin ningún partido político tenemos que pensar un poco en eso y que hacen los partidos políticos y pero la la fragmentación y esto es el problema principal todo está muy fragmentado y tiene una vida propia partes de las cosas todas de los eventos y de ahí vienen las incertidumbres vienen de ahí y las personas tienen mucho poder ¿no? eh por eso muy bien la realización de retos y tareas requiere ¿qué requiere hoy? competencias complejas es un concepto nuevo que está ahí hace unos tres años más o menos y que son competencias complejas son competencias construidas en la acción colectiva a través de la integración de desempeños de creación y de interlocución eh entonces ¿qué voy a integrar? diversos tipos de conocimiento con la escucha la observación la interpretación y por lo tanto la creación la investigación acción colectiva es muy interesante y yo propongo que ustedes lean sobre esto voy a hablar un poco más adelante explicando un poco mejor dentro de esa gramática el individuo quedó protagonista de su propio desempeño ahí está la gran ecuación este para mí es el problema de salud hoy eh hoy yo estoy seguro y ya participé de unas tantas discusiones que resolveríamos ochenta por ciento de los problemas de salud con dos cosas solo alimento y educación si damos a las personas lo que ellas necesitan para comer crecer etcétera y le enseñamos a administrar su relación dinámica con el ambiente ella previne y hace todo y hoy hay investigaciones interesantes que las causas de la falta de salud es esta administración de la propia relación con el ambiente la carrera es igual y es la carrera la cosa entonces ella es protagonista de su desarrollo profesional de su calidad de vida salud obligado a construir su trayectoria de vida personal y profesional el desarrollo de competencias integradas colectiva y cinéticamente quedó un factor de impacto estratégico en la vida personal y en los emprendimientos y yo quería pedir a ustedes que se dediquen a pensar en creación de competencias colectivas que algunos llaman organizacionales y no es una cuestión fácil y la propia psicología yo quería proponer a ustedes para ver el libro de Jean Carfard What is intelligence que es inteligencia hay traducción en español que explica a partir de esta condición dinámica cada capítulo de ese libro es un texto sobre la inteligencia literaria la inteligencia matemática la inteligencia en la música sabe todas en todas estas cosas la inteligencia en la guerra todo esto muy interesante la comprensión de las competencias complejas o organizacionales evolucionan en relación íntima con el desafío del desempeño artesanal en los emprendimientos no hay más tareas y roles definidos entonces todo es artesanía y entonces comprender competencia es una de las cosas más complejas hoy diferentemente de algunas décadas que para resolver problemas se contrataban expertos llame un experto que viene acá hoy esto es inútil y y hay investigaciones interesantes demostrando eso yo no tengo que contratar un experto tengo que montar arquitectar un equipo esto es porque porque el concepto de relación entre competencia y tarea es en este mundo ok entonces la solución proviene de articulación de comunidades disciplinarias de acción que integran potencialidades individuales formando creando las competencias complejas no eh el reconocimiento el de las competencias complejas a un estímido de la psicología muy típido yo tengo una creencia hoy no hay ninguna oposición inteligente al capitalismo no hay oposición pero inteligente no eh y por qué esto uno de los motivos es que los que reconstruyen el capitalismo que hoy es el capitalismo financiero la producción de capital hoy no necesita más de plantas industrial nada de esto eso fue ¿no? hoy necesitamos de plantas industriales y haciendas para producir comida las cosas pero no más para capital ¿no? capital hoy es producido a partir de de la ¿cómo se dice? de la eh virtualización del dinero ¿no? eh y la ruptura entre valor de uso y valor de troipas ¿no? y entonces es una cosa complicada y y ellos claro para ganar más comprenden mejor los mecanismos de causalidad y nosotros ¿no? entonces ¿qué pasa hoy? ¿no? el reconocimiento de esas competencias es tímido y fuertemente influenciado por ideologías contextualizadoras como las idolatrías de la innovación que hoy es una idolatría de los resultados hoy ¿en qué es importante? producir resultado mismo que el resultado destruya otras cosas ¿ok? eh la idolatría total y hoy la gente quiere presentar soy innovador estoy cambiando esto estoy innovando mismo que esta innovación destruya eh esa yo estoy preparando un artículo sobre estas dos ideologías eh pero necesitamos pensar estas cosas y subordinamos frecuentemente la comprensión de las competencias a esas ideologías hoy la gestión de personas se encuentran fuertemente balizada por esas ideologías yo estoy preparando un discurso que voy a hacer dentro de 15 días para 70 directivos de recursos humanos en Brasil sobre esta cuestión la ideología la ideología de los resultados y como recursos humanos hoy es esclavo de eso entonces la historia de los últimos años revela que como la literatura y la práctica profesional trabajó la cuestión de competencias si ustedes hicieron una encuesta en la literatura de 70 a 90 hubo una búsqueda de la comprensión de competencias por ejemplo es muy fácil percibir como en ese periodo las competencias fueron muy conectadas con la cultura cosa que no era tanto antes la cultura era una variable interveniente moderadora ahora no después de ese periodo una variable independiente entienden y muy distinto de 90 a 2005 que fue la época de la fragmentación guerra por talentos piratas volverán pero no en barcos así para atacar otros barcos pero para atacar empresas por ejemplo hay un cambio significativo en la forma de los contratos de trabajo principalmente de ejecutivos de alto nivel hoy pensamos que hay mucha gente que hay selección y no hay más entiendo en este nivel pero es otro y desde 2005 que ocurre tenemos conciencia de que las competencias oscilan como en el mundial que mira la oscilación de las competencias del equipo de Brasil y es así no las competencias son así yo participé de un elemento entre 18 altos directivos de empresa para estudiar en aquella fatídica semana para nosotros la relación entre emprendimientos económicos y el fútbol el que ocurre acá y la conclusión de nuestra reflexión fue esto de oscilación de las competencias y es algo que nos necesitamos investigar mejor no y la y descubrimos que las competencias tienen fecha de validez como los alimentos ok entonces es una que está en un cambio muy profundo muy bien las competencias organizacionales o comunitarias son comprendidas como hechos características rasgos individuales pero las competencias la comprendemos así bajo esta perspectiva de competencia completa organizacional comunitaria no se entiende más como hechos individuales pero como articulación en parte programada y en parte autorregulada a través de la corresponsabilidad de la integración cinética de artesanías individuales yo quería que ustedes reflexionasen un poco sobre esto que es una síntese mal hecha pero es algo muy importante para ser considerado ¿no? hoy muchas personas aún comprenden las competencias bajo una visión individualista o hecho individual que no da cuenta de la complejidad de la fragmentación y velocidad y por eso falsifica la evaluación profesional una de las cosas muy falsificada hoy es esta evaluación y es el que ocurre con los jóvenes que son vistos como personas de baja empleabilidad y eso no es verdad cuando ellos están integrados en un equipo y para mí esto es un hecho de los hechos políticos de la cuestión de recursos humanos más importantes actuar en el contexto de flujos y redes asume los individuos como limitados porque la acción requiere más habilidades que los individuos tienen es esto o sea si yo miro el individuo el individuo siempre será incompetente con un nivel más bajo pero si yo veo como unidad de observación el equipo ¿no? y este individuo tiene contribuciones que puede hacer de diferentes formas también para probar esto yo utilizo la grabación de David Blubert de Take 5 una música de jazz en que el piano que es el instrumento más aristocrata más individualista más completo de una orquesta es puesto para hacer enriquecer la percusión la batería la percusión y esto para mí es un ejemplo de las competencias es una lástima que yo no pude imponer el ser de aquí hoy la efectividad de un reto es un hecho colectivo proveniente de un sujeto plural no es correcto es falsificar fragmentar las 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 tareas como individuales ¿no? entonces y en este hecho y ahí que los la psicología entra hay la integración sinéfica de condiciones habilidades individuales motoras cognitivas racionales técnicas ¿verdad? culturales con sistema herramienta hoy las herramientas no son más piezas así de hierro no sé de qué son sistemas y la cuestión de la competencia requiere un análisis y una observación de esta relación entre el individuo y este sistema herramienta ¿no? la fragmentación de las habilidades por lo tanto el aislamiento como en la teoría de Cater la teoría de Thurston estas teorías dificulta la comprensión del desempeño y por corolario del desarrollo profesional las competencias humanas tienen su raíz en dos grandes potencialidades humanas que son la memoria y la imaginación yo hoy estoy convencido de que todo viene de estas dos y tenemos memoria y esto compartimos con los animales y la imaginación que no compartimos con ellos pero la tenemos ¿no? y la integración y diferenciación de estas dos potencialidades generan todo lo que sabemos ¿no? ambas se articulan diferencian se juntan creando potencialidades a partir de muchos puntos de memoria dinamizados por la inteligencia cinética esto aquí es un resumen más o menos de la teoría propuesta por Jean Kaffa en este libro What is Intentions que es la oscilación y validez de las competencias surge de los desafíos de la integración de las contribuciones individuales esta es la mirada o sea ¿cómo voy a integrar? y escuchen la música Take Five de David Blubert esa grabación y ustedes van a ver cómo él cambió el papel del piano y no solo pero dio un papel fundamental al bajo el bajo da la cadencia y si quitas el bajo es como quitar el piso de la gente que va pisar en él ¿no? muy bien hoy la dificultad de comprensión de las competencias complejas limita la vida de los individuos que no están preparados para vivir esa condición colectiva esto es otro punto importante importante y entonces buscan soluciones preta por fe ¿no? soluciones eh que están listas para uso inmediato ¿no? y bajo estas ideologías perversas la cultura hoy de la medicalización de los centros comerciales es esto yo voy y tengo un problema a pesar no tiene una droga una medicina que me cuide el problema sí o vas al centro comercial compre y sale de allí utilizando la cosa ¿no? y se piensa que las competencias son quería estar un testigo personal hace dos meses yo hice un curso de liderazgo y la evaluación que los alumnos hicieran alumnos no, eran ejecutivos ¿no? hicieron el curso yo puse junto con mis premios y ¿sabe? medallas y las cosas puse junto ¿por qué? fue así una una gran buena evaluación de la clase una clase brillante eh profunda consistente no sé qué pero no fue gasto cinco minutos para cómo aplicar ese conocimiento tan bueno y tan consistente ¿qué es esto? el vicio de no utilizar la imaginación yo tendría que llegar a liderazgo es así háganme esto háganme no ¿qué hice yo? analicé eh que es el tema que yo estoy más estudiando ahora junto con carrera eh liderazgo y les explique ahora apliquen en sus situaciones ¿no? y ellos querían que eh pre aborto ¿no? salir con la utilización en las manos y esto es un torféu una medalla una premiación en las manos en las manos ¿no? eh entonces ¿qué pasa con estos individuos? características que ellos tienen impaciencia con el aprendizaje todo con el ser humano es de medio para largo plazo y el aprendizaje también ¿no? entonces eh 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 el individuo hoy está prisionero del tiempo atemporal ¿no? quiere saber sin necesitar aprender vamos a saltar esta etapa ¿no? expectativa de soluciones salvadoras el powerpoint los spots clips con el conocimiento aplicable hay una mentalidad de consecuencialismo ¿no? que Habermas llamó de conocimiento instrumental disminución por el interés por la profundidad de ideas y de debilitación de la reflexión ¿no? disminución de la motivación para diálogos largos párrafos largos incapacidad de contemplación para mí esa es una cuestión fundamental de la felicidad para mí la felicidad tiene algo a ver con la contemplación es una cuestión interior y hoy y hoy la pérdida de esa capacidad de contemplar para mí es una de las mayores deshaceres que tenemos en la sociedad dificultad de creación de narrativas cultura ignorante el individuo el individuo piensa que ese pero no sabe nada no el conocimiento que tiene hay varios textos e investigaciones sobre eso la revista el periódico que más publica es economy and society para mostrar problemas de del conocimiento ignorante yo escribí un artículo sobre eso búsqueda del tiempo sin duración ¿no? desproveitos de ejercicios que fertilizan su imaginación esto es muy importante si yo tuviera que atribuir una causa a mi condición profesional de hoy yo ponería como una de las tres causas principales un vicio que yo tengo afortunadamente que es leer entre cinco y ocho libros de literatura novelas por aquí y eso para mi es algo que estimula mucho la imaginación la gente que no tiene más paciencia para leer estas cosas los individuos quedan prisioneros de la desterritorialización que los flujos producen desterritorialización de sus referenciales culturales morales, históricos, etc. sus referencias identitarias aumentando sus incertitudes y por el balizamiento de las ideologías de guardia de aquel día es posible superar estas dificultades el concepto de autonomía es el camino para reflexionar sobre eso entonces y yo fui para preparar esta charla yo fui leer el concepto de autonomía de Iván Illich y yo leí y releí un artículo de él publicado en 1970 en francés llamado la conviviamité en que él analiza esto es un texto muy conocido, está en sus obras complejas, fácil y allá es un texto muy conocido Iván Illich hizo una relación entre competencia y autonomía o heteronomía para explicar eso él entiende que el desarrollo de un individuo y por lo tanto el desarrollo profesional es una condición de su emancipación no se emancipa un individuo el individuo no queda emancipado si no se desarrolla porque ese es su destino un individuo que no se desarrolla es un individuo que es traído de su condición humana digamos así entonces la búsqueda de competencias profesionales puede ser un recurso emancipatorio o mutilador ok él puede ayudar en la emancipación o en la mutilación la emancipación tiene relación con el desarrollo de la instrumentalidad interna y la mutilación con la instrumentalidad en resumen por causa del tiempo que ocurre yo puedo me instrumentalizar internamente buscando más condiciones internas dentro de mí o transferir, delegar este aumento de mi capacitación para herramientas externas y la diferencia entre uno y otro está en la imaginación ok para mí nada es más importante lo que pensar en estas dos cosas memoria y imaginación memoria sin imaginación es casi inútil ¿no? y imaginación sin memoria queda lejos de la realidad ¿no? estas cosas entonces ¿qué es emancipación? digamos así en el desarrollo es buscar extensión de sí mismo yo aumento mis posibilidades de hacer mis posibilidades de realización y por lo tanto tengo más recursos para mi relación con el mundo o yo me quedo dependiente del recurso externo que es la parálisis del individuo el individuo entonces puede buscar competencias desarrollando su instrumentalidad interna y por lo tanto su comprensión de las tareas su interacción comunicación para se integrar a los otros el caña herramientas internas que lo instrumentalizan e incapacitan en la articulación de su libertad con el mismo y la libertad es una articulación ¿no? y esa articulación entonces depende de estas condiciones como comprensión interacción comunicación etc ¿no? igualmente el individuo puede buscar herramientas externas que realicen las tareas mismo sin comprender el que ocurre y cómo ocurre eso fue la evaluación de mis alumnos ah, que lástima que no habló de la aplicación oh, Dios mío yo no estaba ahí para hablar de la aplicación me dijo no quiero que ellos sean descargados pero libres ¿no? en este caso fomenta la heteronomía ¿no? las decisiones por sin comprensión el individuo pierde parte de su potencialidad de adaptación la comprensión es fundamental ¿no? entonces la heteronomía es fomentada cuando el individuo aprende las respuestas eh a las tareas al costo de la parálisis de su imaginación y es lo que no puede ser atento al aprendizaje de las respuestas el individuo limita su reto a la adquisición de resultados y pierde la motivación por el conocimiento de las causas y es eso que las personas quieren va al médico como médico no señor quiero resolver este problema ¿qué pasa con él? es problema tuyo quiero ¿cómo voy a resolver el dolor del diente que tengo? ¿sabe? y cuando el médico explica que él tiene que hacer la higiene educada no sé qué cuidar así tantas veces por eso él no quiere quiero resolver la cosa entonces estoy terminando la gestión de los emprendimientos entonces evoluciona de la edad de las herramientas para él la edad de los sistemas de herramientas herramientas electrónicas ampliar nuestra capacidad pero puede inhibir las habilidades reflexivas y críticas o sea esto que necesitamos cuidar no es no participar no tener los kindles y twitter y no sé qué no pero estar consciente de cómo esta herramienta puede limitar mi imaginación que es mi capital más fundamental que tiene el individuo es capacitado por la comprensión hoy muchas personas saben hacer pero no saben explicar lo que hacen y las causas de la transformación que producen y van pasando de una forma de hacer para otra conforme de acuerdo con lo que les piden que es mejor es más innovador pero sin comprender el aprendiz puede estar más interesado en las respuestas sin percibir que pierde autonomía eso es un punto importante de la cuestión de las competencias la pérdida de autonomía ocurre cuando el individuo dispensa el ejercicio el esfuerzo de la imaginación es la capacidad por la cual él aprende a ver las cosas de distintas maneras la imaginación es función básica de la adaptación y del comportamiento inteligente la autonomía entonces es sostenida cuando el individuo amplía su poder el poder de su cuerpo mantiene su juicio crítico sobre la articulación que hace y sobre la relación entre lo que él hace lo que quiere hacer y las condiciones de la ser excepcional ¿no? y aún aún de acuerdo con Irish el aprendizaje puede ser para o por las personas ¿qué es para? yo paso todo para que él aprenda la respuesta y por él tiene que utilizar la imaginación para descubrir la respuesta ¿no? entonces en el contexto actual de complejidad y velocidad las soluciones no están listas para ser aplicadas ni los individuos tienen capacidad de realizar las tareas sin se integrar a los otros en competencias colectivas junto con nosotros se construye el camino de la autonomía y de la efectividad ¿ok? hoy el trabajo no es un trabajo de yo ya de aquí de understanding pero de understand to stand not from under no from el el conocimiento y las respuestas pero from inter inter de la interacción de la integración de los individuos ¿no? nadie logra autonomía limitando su capacidad de soñar soñar para mí es una de las cosas más importantes y yo quería proponer a ustedes y eso fue un trabajo que yo hice año pasado yo trabajo con películas ¿no? que hice con las aventuras de pie life of fun eh estudien la eh aventuras de pie es una película con tres partes la primera que es la preparación de los personajes la segunda que es la fábula y la tercera que es el final estudien la fábula ¿no? eh eh el esfuerzo imaginativo de pie yo pienso que es una de las películas con más poder pedagógico de los últimos años por eso y en mi curso de cine yo analicé eso pie enseña que la sobrevivencia es siempre del tamaño de los sueños si mi sueño es grande eh y si mi sueño es chiquitito ¿no? y es esto dice él recibió una misión para la cual no tenía ninguna competencia él fue capaz de se integrar al tigre el tigre fue fundamental para le criar desafíos que le garantizaran la sobre supervivencia dios mío ¿no? y la verdad llegó ninguna de sus herramientas limitó su capacidad de imaginar analicen esto en la película y de ampliar su memoria ¿no? él aprendió a reconocer los desafíos como medios de construcción de recursos de sobrevivencia a través de su acción de su autocrítica imaginación fracasos éxitos sueños él aprendió a sobrevivir ese es el camino de las competencias ¿qué es esto? no es asistir a clases de Sigmata las clases de Sigmata no sirven es ¿qué tengo yo que hacer? actuar autocrítica imaginar reflexionar sobre los fracasos los exos y principalmente soñar ¿no? dentro de esa gramática la capacitación del individuo es semejante al desempeño del instrumentista de una orquesta él cría la melodía a partir de su integración a los desempeños de los otros la belleza de la música es producto de la competencia compleja de todos ellos yo demostro eso en dos CDs ese de David Blubert y un otro de Daniel Baringoy Consoli y Medeiros llamado Mi Buenos Aires que digo a donde analizamos varias músicas la orquestación el arranjo de varias músicas a partir de mostrar esto como la forma como un instrumento toca influencia el otro y la forma del otro influencia el primero ¿no? es esto y nuestro trabajo es la misma cosa el flujo de sonidos de cada músico produce y se entrega a los otros de los otros captando los sonidos e integrando en sinergia que dos están creando la melodía del otro el músico no es un agente pasivo pero juntos como sujeto comunitario ellos crean la música y son por eso emprendedores el músico aprende esa arte con dos entrenamientos primero primero solo para dominar su instrumento él tiene que dominar como producir cualquier sonido y por lo tanto tiene que trabajar solo y cinco seis horas al día y con la orquesta para aprender a integrarse integrarse ¿no? a controlar los estímulos que lo pueden desviar de esa integración análogamente los emprendimientos la lectura de los flujos y la búsqueda en los emprendimientos la lectura de los flujos y la búsqueda del propio desempeño crean la competencia que es la orquesta ¿no? la paradoja que la sociedad del siglo XX impone a todos es que ella con estas tecnologías y estas institucionalizaciones limitan el individuo como sujeto individual al mismo tiempo que exige de él pleno ejercicio de su condición humana como sujeto pero comunitario esta es la dialética del mundo de hoy muchas gracias gracias